Estimado docente, ahora veremos los datos informativos En el cronograma académico encontraremos ya publicado el cronograma respectivo del periodo actual Podemos verificar las fechas y programaciones respectivas En presentación docente tendremos que crear nuestro contacto Crear contacto, ponemos nuestra información respectiva, el título que tenemos Nuestros nombres, el correo electrónico institucional que se nos ha sido asignado Que tiene esta estructura, arroba docuap.gobu.p Solo esa información Luego en el casillero de notas Colocamos una breve descripción en nuestro currículo Información que nos avale o nos acredite para poder enseñar ese curso Eso también lo podemos copiar y pegar si lo tenemos a otro documento Con un formato que nos haya entregado la coordinación En mi caso yo voy a usar este ejemplo de Word Yo lo tengo copiado Simplemente lo voy a pasar Control C Y acá control B En opciones establecer el perfil como disponible Le ponemos que sí Si lo dejamos como no Nadie lo va a ver Debe estar en sí En imagen actual no hay imagen Debemos adjuntar una imagen Examinamos una imagen Esa imagen debe estar en formato jpg Una imagen suelta No debe ser una imagen pegada en Word u otros Examinamos una imagen que ya tengamos Por ejemplo Esta imagen Le ponemos abrir Está en jpg Y luego le damos clic en enviar Y de esta manera Habremos creado Nuestra presentación docente A través de crear contacto Seguidamente veremos como implementar presentación del curso Aquí habrá publicado un archivo de ejemplo En el cual tenemos que reemplazar Por la presentación de nuestro curso Ya sea con el formato que nos haya entregado la coordinación Simplemente damos clic Se despliega el menú Y damos clic en editar Habrá un archivo de ejemplo En el cual debemos darle a clic Seleccionar un archivo diferente Si se borra el título Simplemente Lo volvemos a poner Y para ello Si nuestras orientaciones están En un archivo Word Lo que tenemos que hacer En este caso Es convertirlo a PDF Vamos clic en archivo Guardar como Se va a guardar en la misma ubicación Donde está mi archivo original Word Aquí cambiamos el tipo Escogemos PDF Y guardamos Entonces lo que publicamos Será el PDF No el Word Y ahí tenemos el PDF convertido Y esto es lo que publicaremos Ok Entonces Aquí damos clic en examinar mi equipo Buscamos esa ubicación Donde hemos convertido el PDF Aquí lo tenemos Este es el archivo original Word Y este es el archivo PDF Que acabamos de generar Y este es el que publicamos Abrir Aquí opciones de archivo Lo dejamos como está Y no Opciones de norma Le ponemos que sí Si a los dos casos Está por defecto así Lo dejamos así Y las fechas Es recomendable dejarlo en blanco Porque este es un archivo Que debe estar vigente Durante todo el ciclo Debe ser visible siempre Y simplemente damos clic En enviar Para verificar Que está correctamente Le damos clic encima Del nombre Y esperamos a que cargue El archivo que hemos subido Y ya está De esta manera Hemos implementado Los datos informativos Los datos informativos Los datos informativos Los datos informativos El archivo que hemos subido